Ok Dice No me cansaré de decir la verdad Lo que se está viviendo, lo que estoy viendo Por más que pienso, nunca comprendo Lo que está pasando Todo se va destruyendo En la vida todo está definido Pero yo no entiendo Tienes un buen trabajo Y ganas mucho dinero Eres adulto, corrupto Pero tu familia va primero En vez de gastarlo en algo efectivo Ya hacen comida Mejor los malgatas Hacen drogas, mujeres y bebidas No entiendo Aquellos jóvenes que se la creen en suicida Están en la calle consumiendo Toda sustancia prohibida No se protegen Estando conscientes de que existe el SIDA Creen que está gozando Si poco a poco se quitan la vida No entiendo ¿Por qué discrimina a esas personas de pelo oscura? ¿Por qué? No son animales sino seres humanos Solo pienso que el amor no tiene nada que ver con el color Además y para Dios Todos somos hermanos No entiendo ¿Por qué discriminas nuestra forma de vestir? En relación a cultura siempre lo voy a decir Ignorantes Solo piense y razona ¿Qué par de aretes y una gorra no matan a una persona? Solo soy un joven que piensa diferente que alguna gente No es necesario ser delincuente Para ser aparente Ser consciente Porque hace eso sabiendo que puedes perder No entiendo cómo tiene valor para pegarle a una mujer No sé si soy tan bruto Tengo que volver a nacer Pero quiero que alguien me tardoque este mundo Para poder entender Yeah Adonis Black No entiendo Call me soon La conciencia Eso es lo que hay, nigga No entiendo